Insiste por Huancayo, va con Ángeles, Ángeles, Ángeles Tres cuartos de cancha que ataca, levantó la mirada, la pone en el área La pelota pasada, no puede, ponlo por los bolitos Observa nomás, sigue con la mirada, el pasar de la pelota Hugo atrás, insiste Huancayo, está viéndola pasar toda la gente universitaria Pasa de un lado a otro el balón, Garro con la pelota Toca atrás para Marcos Yuya, Yuya, Yuya se metió hasta la cocina El centro y canto el primero, y está, y está, y está, y está el arco ¡Gol! 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 ¡Desper Huancayo! Con paciencia empezaron a cocinar el gol Empezaron a tocar la pelota, empezaron a moverla de un lado a otro La imagen de Riveros y de Ibereto Agachados tomándose la rodilla, es el reflejo de lo que pasa en este momento universitario Fundidos, agotados Y los hombres de Huancayo Empezaron a tocarla con paciencia Llega el primero del partido Llega el gol que puede ser el de la victoria Huancayo le está ganando universitario 1 a 0 El gol Que le da el triunfo por ahora Aguancayo lo hizo Cano Gol apuesta total Equipos de construcción con la mayor potencia del mercado ¡Gol! 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 ¡Universitario! ¡Gol! ¡El vale gol! ¡El vale gol! ¡El vale gol! ¡El vale gol! ¡Alex Valera! Y Alex Valera pone el empate para Universitario Cuando el reloj marcaba 40 minutos del segundo tiempo Aparece el vale gol Aparece el hombre que estaba ahí en el área esperando un balonazo largo Alex Valera de cabeza Anota el empate para Universitario Estamos 1 a 1 en Huancayo Golazo del vale gol Golazo apuesta total para ganar Hay que creer